A ver, con la intención de cambiar de abogado, no lo sabemos porque ni siquiera llegaron a la reunión todavía. La tía es la que lo visitan, los padres no lo visitan. Claro, la tía es la que lo visita a Blasinali y es la que se hace cargo de Blasinali. ¿Los padres no lo visitan? No, la tía es la que lo visita y es la que pide la reunión. Por eso, insisto, no sabemos para qué es la reunión, pero uno entiende que si piden reunirse con tres estudios de abogados diferentes... Es porque alguien te está dándose cuenta que... Es porque algo no les está cerrando, evidentemente. En esa estrategia de mantenernos todos juntitos, hay algunos que se van a comer 10 o 15 años más y podrían intentar otra defensa. Claro, exactamente. Recordemos Blasinali. ¿Y cuál es el argumento de Blasinali? Que el ADN debajo de la uña, que nosotros todos acá, inclusive en Dolores, lo marcaba esto como una prueba muy, muy incriminatoria, la defensa de la familia de Blasinali, la tía en este caso, dice que eso sucede por el contacto que hay adentro del boliche, no afuera en la pelea. Que ese ADN existe, ese contacto es por lo que pasa dentro del boliche y no lo que pasa afuera. Es la versión de la familia de Blasinali. Es decir que el que tuvo la culpa de haber muerto fue Fernando que indició o que le hizo un asumio con el dedo que me nique. Voy a esto. Vos sabés que hay un punto ciego siempre en las cámaras, ¿viste? Hay un punto ciego, como en el espejo del auto, etc. Hay dos segundos y fracción que por el capot de adelante de este coche no tenés. En dos segundos puede pasar de todo en un video. Vos sabés cuántas seguidillas de imágenes son. Por eso, que no estén tan tranquilos respecto de no estamos en el video o no tenemos manchas semáticas. Porque en cualquier momento, en el día de ayer tenía que ir un muchacho a declarar un testigo que había filmado con su celular dentro del boliche. Pero yo creo que puede haber gente que no estaba decidida totalmente y aporte algo más. ¿Y esto se podría incorporar a la causa a esta altura? Sí, sí, hasta el 20... Creo que es 24, Martín, ¿no? 24 podría, como un hecho nuevo, un aporte absolutamente extraordinario que dé luz sobre eso. Que no estén tan seguros de que van a zafar. Si cambiaran de abogado, ¿el juicio puede continuar igual? Sí, pero tenés que tomar unos días para que tome conocimiento del expediente, para que tome conocimiento de cómo declararon, que son todos grabaciones que se hicieron de las audiencias. Pero son unos días en el que se va a suspender seis meses. Pero no sería un momento para enfriar el partido. Pero hay un problema. Ahora vienen perdiendo todos los días. No, pero vos sabés que esta fecha de juicio se puso extraordinariamente. Pensá que estamos en feria judicial. ¿Por qué? Porque no tenían agenda debido a la cantidad de jornadas que eran y porque ya tenían fechas dadas. Yo no te olvides que tengo un caso de un violador serial preso, yo defiendo a las víctimas, a 2024 el juicio oral. ¿Se entiende? No hay, está colapsado el sistema. Lo mal que está. De lo mal que está. Lo mal que está que así sea. Sí, ya sé. Porque una persona sin condena, uno tiene derecho a una justicia rápida. Porque se vuelve a potrear, lo tienen que terminar soltando porque se exceden los tiempos de prisiones preventivas. Sí, o porque todo el tiempo este es dos por uno. Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces yo a lo que iba es, ojo con los testimonios. Porque si Guarino tuvo esta actitud con el testigo que fue hoy, con Zapata, de que los padres y él llamaron para disculparse antes de todo esto, y para ofrecer el dinero de los medicamentos, que no lo aceptó, pero es otro tipo de cosas, es el que está sobreseguido. Tal vez diga la verdad, no un guión. Y cuando vos a una persona la exponés a la testimonial, yo puedo venir con el libreto, ¿qué color es la mesa? ¿Blanca? ¿Cuántos ojos tiene el rol o dos? Pero si te preguntan algo que no estaba previsto... Claro, bueno, a eso iba con las preguntas... Claro, a besar a te burlando. Los abogados y la fiscalía, por lo general, preguntan de tal manera que vos podés pisar el palito, podés equivocarte, preguntan. Bueno, ¿qué pasó desde el principio hasta el final? Y después se piensa, bueno, ahora contalo de adelante para atrás, bueno, ahora contalo de la mitad para adelante. Y esas estrategias hacen que, si vos estás mintiendo, en algún momento te equivoques. Doctora Martín, hablando de los nuevos testimonios, ¿Colazo aparece en otros videos? Me parece que es el que tiene todos los celulares, las billeteras, cuando los para la policía. Porque era el que no actuaba, el que no se metía en esta pesca. Tenía 17 años. ¿Sabés en cuál aparece? Perdón, aparece en el video de la salida de la cocina. Miren cuando salen, que lo vimos 25 millones de veces. Sale Thompson agarrado, que salen todos atrás. Bueno, uno de ellos es Tomás Colazo. Pero, de hecho, en el perfil de la Policía Federal Argentina, que nosotros mostrábamos ayer, se hizo eso con Colazo. Se lo identificó a él a partir de una foto para determinar por la ropa que él era el que aparecía en ese video, como recién lo mostrábamos nosotros. O sea, que es también la Policía Federal la que lo identifica. Sí, 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 sí. La Policía Federal también lo identifica a él. Pensá que la Policía... Obviamente que se tardó en identificarlo. Siempre se decía que había, que había, que había, hasta que ahora se conoce el nombre. Pero, insisto, en un primer momento, la fiscal Zamboni decide no meterlo primero porque si lo metía tenía que ir al fuero... Menores. Al fuero de menores. Lo iban a terminar soltando porque... Lo iban a terminar soltando porque no había pegado o porque por lo... Ahí la causa te divide, pero no aparecía los testigos, no lo marcaban pegando y los videos tampoco. Y, además, lo perdés como testigo porque si vos lo imputás, lo perdés como testigo. Y la verdad que no había por qué imputarlo porque no estaba pegando. Estaba simplemente con el grupo. De hecho, Guarino y Milanesi, que tampoco están pegando, quedan detenidos en un primer momento porque estaban en la casa. Si ellos hubiesen parado en otro lugar, no hubiesen estado detenidos. Quiero volver un poquito a la cuestión de la impunidad en Zárate. Eso es lo que a mí me indigna y también me indigna que nadie... ¿Cuántas palizas de estas habrán dado en Zárate? Comprobadas, tres. Pero vos tenés el caso de Federico, que es también un muchacho mayor, digamos de 30, 31 años, no me acuerdo cuánto, al cual le pegan, él huye, da marcha atrás con su auto, pero se cae a una zanja el auto. No, un choque. Y lo agarran como pirañas, ellos, ellos, la mayoría de ellos, y le roban encima que le pegan. Y él lo declaró, lo declaró en... O sea, pero eran chicos chetos, no necesitaban robar, era solo para humillar. No, no, ese era el divertimento. Mirá, hace muchos años, contémosle a la audiencia que no es de los 80, a veces uno salía a ver qué pescaba en la calle, ¿sí? A ver si conocí una chica, si conocí un chico, si te traías un papelito con un teléfono, qué sé yo. Ese era el divertimento, ¿o no? Rolo, esperarlos lentos, cosas que vos no les vivís. No, no, más en sí. Tampoco les saques edad, ¿eh? No, tampoco. Sí, sí, la vivís. Y estos lo que tenían era asolado Zárate y todos sabían, no lo podés denunciar porque la madre está en el gobierno, no lo podés denunciar porque la familia de Pertossi es una mafiosa, no lo podés, aparte son todos parientes entre sí, no los podés denunciar porque son más fuertes que nosotros. Contá cuál es la relación entre el abogado y el equipo de rugby. Bueno, el abogado Tomei es el, ya sabemos, el abogado del intendente, el socio de Enricot, ambos. O sea, los ocho rugby tienen el mismo abogado del intendente. No son rugby, los ocho. Son cuatro, pero Thompson se había pasado a otro club. El otro día dieron un comunicado y mintieron, las del club mintieron. ¿Por qué? Dijeron que ya no eran más del club y mostraron que sí. Mostraron que los tres son socios todavía. Por supuesto, no pagan la cuota, nadie se las exige ni nada, pero cuando yo fui no estaba la categoría de ellos en los cuadritos. Viste que van por edades, no estaban, pero viste, me dice la que estaba visitándolo, no pregunté nada de cuál era su comportamiento, no me lo iban a decir. Vos fíjate, pero volvamos a la relación, Tomei y el rugby. Tomei, Enricot, el intendente, ya sabemos qué nexo tiene. Tomei y Enricot vienen de tener un tremendo problema legal con el ex juez federal Fallonato Álvarez, Fallonato Márquez, que había... Ex juez federal Zárate Campana. Exacto, y que intervino en el triple crimen. Es decir, el único que quedó afuera fue él. Ellos dos sobrevivieron en el sentido de quedaron indemnes de esa causa. ¿En dónde se empiezan a meter? En las sociedades de poder que tiene una ciudad pequeña, una ciudad, no es pequeña, Zárate, la sociedad de fomento, el club, que en este caso era Arsenal, y ahí se meten. ¿Se meten con qué? Y se meten con a ver si traemos a alguien para básquet, a ver si ponemos al negro Montero, este nombre les va a interesar, el negro Montero para entrenar a chicos, es un rugbyer de Zárate que ellos tienen mucho orgullo con el negro. Bueno, el negro Montero es el papá del esposo de Emilia Pertossi y que era a la vez entrenador de estos chicos. Entonces, cuando vos haces un mapa, hay una red, es cosa más familiar. Todos están mezclados que uno se conoce en Zárate pero no fuera. Nadie va a entregar a nadie ahí, pero además, siempre están ligados los, como le dicen ellos, fundadores. Si vos sos de los fundadores, es un mundo. Bueno, ahí se entiende más el pacto de silencio, porque ellos se imaginan volviendo a Zárate donde se conocen todo con todo, por eso, todos se callan la boca. El pacto de silencio para mí viene por el lado de quién está pagando al abogado, quién está pagando mantener en ese tipo de alojamiento carcelario, quién está pagando la alimentación. me da la sensación que la municipalidad, porque si la señora... Sí, hay dos o tres. Si la señora... Hay dos o tres que pagan la defensa por los ocho. Para mí es la... Está bien, pero por más que te paguen la defensa, vos sos el hijo de los dos pibes que tienen menos elementos en contra. Vos sos el papá. ¿Vas a dejar que por más que te paguen la defensa, tu pibe se coma 10 quince años más? No, pero acá lo que les explicó Tomé seguramente es en el año 2003 o 2004 tuve una causa... El mejor libre, claro. Claro, tuve una causa que logré la nulidad, lo mismo, varios matando a uno. Sí, pero se olvidó que entre el 2004 y el 2022 están las cámaras de seguridad, los videos y el escándalo público, además. Y se publicó el código penal, pero aparte, aparte de eso, esta causa es nacional por dos partes. Una, por la parte mediática que ustedes han aportado y justo te hago, te referencia, Martín, que de noche, de día, Valeria, encontré esto o nos mensajeábamos porque todos colaboraban, la gente llamaba y quería dar. Y el otro, porque sucedió algo. Yo escribí una nota para el domingo y creo que todos sentimos que Fernando era nuestro hijo o que los rugbyers eran nuestros hijos. Porque vos te imaginás el drama de tener un hijo ahora preso de por vida? Claro. Es un drama.